No creo que la novia esté muy contenta que está preparándose para casarse viendo el partido. ¡Tor! 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 ¡Chichari Torre aparece! ¡Dale Leverkusen 1-0! ¡Qué bien por el Leverkusen por el contragolpe rápido! Eran 3 contra 2, se la llevan por derecha, el desmarque que siempre hablábamos de Chicharito, desmarque de ruptura en diagonal de izquierda a derecha, muy bien lo ve el Arabi y gran definición en esta del mexicano, segundo palo, la pone arriba, nada que hacer para el noruego Nilan. Fue más hacia el medio que ingresó el balón, 1-0, este señor sigue encendido, llega a su gol número 19 en Alemania, número 11 en Lundelín. ¡Anda prendido Chicharito! ¡Apareció el dios del gol en el fútbol alemán! ¡Ah, bueno! ¡Saca la taqueta amarilla porque demora en volver a su cancha! Bueno, pues el árbitro muy rigorista me parece, amonestando a Chicharito, porque tardó en regresar. ¡Ah, caramba! Bueno, qué bien por Javier Hernández, han descendido el mexicano, 19 goles. En lo que va de su estancia con el Bayern Leverkusen, sigue callando bocas, sigue haciendo goles. ¡Qué bueno que es malo porque si fuera bueno, imagínate! ¡Ah, caramba!